saludo mi gente bienvenido nuevamente a mi canal y gracias por seguir viendo mi vídeo pero si es tu primera vez aquí no olvides de suscribirte dale click en la campanita para que facebook siempre te notifique cada vez que subo un vídeo que son uno o dos a la semana así que vamos al vídeo en el vídeo de hoy vamos a hacer el pineapple fish vamos a utilizar ron de coco en este caso malibú 2 onzas 11 y media de jugo de piña 3 cuartas onzas de jugo de limón y 3 cuartas onzas de azúcar líquida ah ahora vamos a empezar a meñarlo me voy a moñarlo en la coctelera ah en un par de glas añadimos el hielo y 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